La Unión Europea sigue con preocupación la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La drástica subida de aranceles a los productos chinos ordenada por Donald Trump, sin embargo, podría generar beneficios a corto plazo para la Unión Europea. El bloque aumentaría sus exportaciones de forma considerable para ambos lados, aunque a la larga esta guerra comercial podría afectar a la economía mundial y, por lo tanto, también a las empresas europeas. Organizaciones como la ONU piden diálogo para superar las tensiones. Analistas y expertos europeos advierten del peligro de seguir las medidas aplicadas por Estados Unidos. Europa solo puede decirle al mundo que nadie debería tomar represalias, lo que significa que nadie debería seguir a Estados Unidos. Todos deberían seguir en la mesa de la Organización Mundial del Comercio. Si las cosas continúan con el mismo tono, China tendría que reemplazar a su principal socio comercial y se vería obligada a aceptar algunas de las condiciones que demanda desde hace ya tiempo la Unión Europea. Un ejemplo es un mayor acceso al mercado y también mayor reciprocidad. Y,GOWANI, UN Monstruo